VIVRA VIVRA ¡Buenos días, Doc! ¡Buen día, Doc! ¿Qué más, Doc? Hoy, Doc, con muchas dudas, aparte de lo que nos están opinando las oyentes sobre los métodos de planificación, que nos dicen cuáles han funcionado, cuáles no, por la cantidad que han pasado de métodos de planificación. Doc, en ese recorrido, ¿es bueno hacer tanta prueba-error? Prueba-error, prueba-error. ¡Hola, Doc! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Qué rico irte! ¡Ay, lo mismo! ¡Qué rico irte, venga! A ver, Doc, queremos saber, estamos aquí, ¿qué dicen? Yo probé esto, yo probé lo otro. ¿Será que uno sin la prueba-error le funciona? Claro, es que fíjate que ahí está el problema. Es que métodos de planificación hay muchísimos, pero el problema es que hay que saberlos formular. Y para cada paciente, para cada tipo de momento, para cada momento en la vida, para cada edad, hay diferentes tipos de métodos de planificación. Por eso es que no se pueden hacer detallos de error. Lo que hay que hacer es ir a un médico, y ese médico le dice a uno, o tienes 25 años, o tienes 3 hijos, o tienes 30, o tienes 40, o tienes 5 hijos, o tienes 3. y para cada tipo de paciente hay un tipo de método de planificación. Por eso es que no puede ser aleatorio, pero para nada. Doc, una pregunta. Entre ese dilema que existe de los noticias de planificación hormonales, otros que pueden ser más invasivos, pero no con tantas hormonas, ¿eso también influye en la edad, o en qué influye puntualmente? Pero absoluto, absoluto. Venga, uno tiene que entender esto, tenerlo muy claro. Si uno quiere planificar de forma absolutamente y completamente segura, los métodos hormonales son muy eficaces, pero el problema es que no se pueden poner durante un tiempo indeterminado, indefinido. Claro, tú puedes tomar anticonceptivos, probablemente un tiempo, pero cuando empieces a tener reseacredad final, disminución del alivio, aumento de peso, todas esas cosas que pasan con los anticonceptivos, deben suspenderlos. Ahora, si por ejemplo yo ya tuve, por ejemplo, un hijo, y estoy en el momento de tener otro hijo, y no me preocupa mucho, pero no quiero embarazarme, los métodos, los anticonceptivos intrauterinos son campeones, ¿cierto? Sí. En una paciente que nunca ha tenido hijos puede ser un poquito riesgoso, puede perder la fertilidad, porque puede haber infecciones, puede haber problemas, las trompas se pueden tapar, puede haber, bueno, insertar dentro del útero un destructivo externo puede tener riesgos, entonces no es un procedimiento sin riesgos, entonces, si no ha tenido hijos, uno puede usar un método intrauterino, puede ser, si no no ha tenido un hijo, es mejor usar métodos que sean mucho más reversibles, porque aquí el tema de la planificación familiar, es que los sistemas sean absolutamente reversibles, o no tan reversibles, y ese riesgo uno no quiere tomar uno, ¿cierto? Doc, yo tengo una pregunta y es, ¿por qué cuando tiene uno un método, o por lo menos en mi experiencia, digamos como una TD, pero lo tiene uno como con un Mirena o con algo así? Sí, de acuerdo. ¿Por qué esos métodos que tienen una carga, que se supone que tienen algo de hormonal, que liberan algo hormonal, no se siente tan pesado el tema hormonal, como con unas pastillas, una inyección o algo, sino que uno, en lo que yo he hablado con muchas mujeres, y en mi experiencia, casi ni se siente el tema de las hormonas, cuando es con dispositivo intrauterino, cuando es el mix, pues. Claro, porque es que, lo que hacen los anticoceptivos intrauterinos, es que te, ellos tienen una hormona, ¿cierto? que lo que te mide es la ulación, pero tienen una sola hormona, entonces te meten, te ponen en un, en un plano súper basal, los anticoceptivos orales, tienen dos hormonas, tienen estrógenos, es algo que parecía, que parece procesperona, y la, la, el dispositivo intrauterino, tiene una sola hormona, que es algo parecido a la procesperona, y lo que hace es inhibirte la menstruación, inhibirte la producción de hormonas, y dejarte como en plano, por eso la sensación es mucho más, estable que los anticoceptivos orales, ¿cierto? Lo que tiene, la desventaja que tienen las hormonas intrauterinas, es que duran mucho tiempo, entonces no te puedes arrepentir tan fácil, con los anticoceptivos orales, si te va mal, pues los penes y se acabó el tema, ya afuera, ¿cierto? Entonces, es mucho más, fácil el manejo. Claro, y a mí me gustaría, lo que explicáramos un poco, yo hasta, hasta antes de conocerte, no, y creo que muchas mujeres, no vinculan el tema del deseo sexual, con el tema de la planificación, y de entender que de verdad, pueden afectar el tema del deseo sexual, y sienten que, pues que simplemente no tienen deseo, entonces me gustaría que andáramos en ese tema, muy importante. Pero es que eso es importantísimo, porque es un chiste, porque uno a la paciente le dice, tú planifica así, pues tampoco me dan ganas, pero es así. ¿Por qué? Porque se sabe que los anticoceptivos orales, tienen dos cosas, tienen estrógenos, y tienen antiandrógenos. La mirena tiene un antiandrógeno. ¿Qué pasa? Que te bloquea la ovulación, pero también te bloquea la testosterona. La testosterona ovárica, producida en ciclos, es la culpable que tengas líbidos. Entonces, tú cuando tienes líbidos, es porque tu testosterona ovárica ha disparado. ¿Cuándo se dispara la testosterona ovárica? Muy cerquita en la menstruación, en la ovulación, y antes de la menstruación. Fíjate que la menstruación es una época donde la mujer con mucha frecuencia tiene ganas de tener relaciones sexuales. ¿Cierto? Y como tenemos esa imagen de que la menstruación es sucia, porque no lo es. Entonces, mucha gente no tiene relaciones sexuales cerca de la menstruación en ese momento donde más deseo tienen las mujeres normalmente, o en la ovulación. Pero eso se bloquea con el ciclo menstrual, con las anticoceptivas hormonales. Entonces, comienza a haber como una aridez sexual brutal como que, es que ni se me ocurre. El tema con la falta de líbido, cuando una mujer no tiene líbido, es que ni siquiera le dan ganas de tener relaciones sexuales. No se le ocurre. No está como en su panorama. ¿Cierto? Entonces, eso se volvió aburrido en la pareja porque empieza el hombre a arrogar tener relaciones sexuales y la mujer simplemente a no tener ganas. Es como que uno lo levantan a las dos de la mañana y le toman una botella a comerse, la cosa no tengo ganas. Es igual de aburrido. Entonces, eso sí hace mucho efecto sobre las parejas. ¿Cierto? Claro. Y es una cosa que, cuando uno empieza a tener eso con las anticoceptivas orales o con la nilena o cualquier tipo de sistema hormonal, las barritas, es el momento de dejarlas para poder alcanzar el sistema, un metabolismo que vuelva a haber otra vez toda la líbido y toda la testosterona que tiene que haber. ¿Sí? Claro. Doc, una pregunta. ¿Usted qué piensa de esos métodos de planificación que están basados como en la temperatura, en ritmo, diga usted? Sí. O sea, esos métodos que son naturales pero que vuelven, pues que uno dice si funciona o no. ¿Cómo lo ve usted, Doc, esos métodos? Digamos, es que definamos qué quiere decir funciona. ¿Cierto? Y ahí está el tema. Los métodos sintotérmicos, el método de ritmo o los aparáticos para medir la temperatura corporal. Digamos que son eficaces, pero no son eficientes. ¿Y la eficiencia cuál es? ¿Cuál es? ¿Para qué planifico? Para no embarazar. Yo necesito niveles de protección por encima del 99%. ¿Cierto? Un sistema de estos, lo que nos da un nivel de protección es del 92%, 95%. Que uno dice es mucho, pero no es mucho. Eso quiere decir, de una de cada diez relaciones puedo tener embarazos. Y el problema que tiene el embarazo es que no es una cosa fortuita. No es como, no tener la suerte de pedir en un sistema de hamburguesas si me sale rica o fea. El tema es que si me embarazo, me enfrento a un bebé, y a todo es una cosa que va a pasar después. ¿Cierto? Yo necesito mucha certeza. Entonces, esos sistemas no son muy eficaces. ¿Cierto? Pueden ser, pueden ayudar al uso de preservativo, pueden ayudar al uso de cobre, pero como tal, como forma absoluta de planificar en forma segura para no quedar embarazados, no son muy eficaces. Ah. Doc, hablemos de las personas que lo quieren seguir a usted en redes, que a veces veo que, bueno, a veces no, constantemente en Instagram se está botando, por ejemplo, también cositas súper interesantes de tremendos datos. ¿Dónde lo pueden seguir, Doc? Es súper fácil. Mi Instagram es Dr. Alejandro Montoya Mejía. DL, Alejandro Montoya Mejía. Y ahí está, y ahí hay, cuánto video, cuánta fuerza explicativa, con muchísimo gusto, ahí está todo, porque si necesitan algo, ahí está, y ahí está, y ahí hay un link donde, si quieren preguntar una cosa directa, un mensaje directo, con muchísimo gusto lo tengo, y si necesitan, necesitan, necesitan con casualidad cita, también se puede hacer ahí, es súper fácil, súper fácil. Dr. Alejandro Montoya Mejía, y también ustedes todos los jueves, después de las 10 de la noche, escuchan al Doc en Solo para Ellas. En Solo para Ellas. Bendito entre las mujeres ahí. Bendito entre las mujeres. Claro que sí. ¡Eso! ¡Gracias, Rob! ¡Gracias, Rob! ¡Gracias, Rob! ¡Gracias, Rob! ¡Qué rico de este, Karencilla! ¡Besote! ¡Vibra.com! ¡Gracias por dar tus consejos! Esta es... ¡Vibra en las mañanas!